Música 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 Para las chicas de Telecomunicación, en el mes de octubre, las hermanas son aquí en esta zona, ahí vamos Arriba, arriba del culo, la gente de Marucho, Maruchita y Fran, vamos, arriba, vamos Arriba, arriba del culo, una y otra vez Y si y y y Vamos, vamos, continuamos oyendo, vamos, vamos. Suena la timbala y dice. Oh, ¿qué le dice la caloma al palombo? Uh, uh. Tú me la has de la barba, te pago en mi casa, a casa, ¿qué haces? Algo se va a ser la caloma al palombo, te pago en mi casa, ¿qué le dice? Uh, uh, uh. Vamos, aquí. Uh, 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 uh. Es mío, es mío. Puede ser diecisiete, puede ser diecisiete. Arriba, broma, broma, hermanos, sonríos ahí. lo que brauchen le crees y lo sé lo que hacen yo lo don lo dicen lo que hacen y lo dicen y lo dicen no ni lo dicen y lo dicen ¡Eh! ¡Sí, cañen, es en la coña! ¡Aquí te gusta! ¡Vamos, vamos! ¡Todos los éxitos! ¡Aquí te reúne los corazones! ¡Para la fiesta de la banda de Santa Lucía! ¡Y dice! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Aquí te TikTok de la banda de Santa Plus! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Jugia, chugia, chugia, chugia! ¡Sigue, sigue, 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 sigue!